Buenas noches queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestra oración de la noche en este día lunes. Quiero rezar por las intenciones de cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos y necesidades. Oro por las intenciones de Sandra Zapata, por toda la familia Colamar, por las intenciones de Catalina Gómez y toda su familia, por su hijo Tomás, por Kenly Joana, por la señora Olga, por Jorge Armando, por Angélica Alvarado, por Silvia Suárez, por Jillian, por Caterina y sus hijos, por las almas de Ibar Villalobos, Darío Gómez, por todos los que piden oración. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por Mauricio Díaz, por Norma Vilca. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Amén. Hacemos oración con el Salmo 85. Tu, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invoca. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclavo. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres clemente y rico en misericordia. Oramos también por Liliana Riascos y su familia. Escuchemos la palabra de Dios. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que velando y durmiendo vivamos junto a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos amigos y amigas, en este tiempo de cuaresma, de retiro, damos gracias a Dios por el día que se va, la noche que inicia, buscando siempre la paz y que el Señor nos cubra con su sangre preciosa, nos cuide de todo mal y peligro, nos fortalezca, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Hangamos oración los unos por los otros. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a María Santísima, diciéndole, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones, su apoyo incondicional. Dios los bendiga a todos.